Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal oficial del Real Valladolid en la sección que tenemos de Bucela Games y hoy vamos a ver otro de esos retos que nos gustan tanto, a ver a nuestros jugadores aquí entre todos jugando Monchu, Luis Pérez y Sergio León me acompañan en el día de hoy y nada, el reto que tenemos hoy es muy entretenido, ¿no? Como veis aquí con agua lo que nos gusta es llenar este vasito central, cada uno tiene un turno y lo que pasa es que ninguno puede derramar una gota A ver quién es el que derrama la gota, que es el que pierde ¡Empiezas tú, Sergio! Vale ¡Venga! ¡Yo! Ya se empieza a poner tensa la cosa ¡Venga! Es que está moviendo ¡Qué haces! ¡Qué mancha a reír, hermano! ¡Venga, de la mano fuera, eh! ¡Ufí, Sergio! ¡Esto es que oye, puta! ¡Está muy bien! ¡Esto es que aza ni, mira, Sergio! ¡Oh! ¡Eso es predecible, eh! ¡Uf! ¡Esto es mágico! ¡No se va! ¡No se va a derramar! ¡Uf! ¡Qué bien, Moncho, tío! Que ha tardado un año, pero... ¡Uf! ¡Uf! Tío, ¿cómo va a controlar el niño? ¡Está al puntito, eh! ¡Increíble! ¡Uf! Es que vamos de gotita en gotita, tío. ¡Hombre, ahora! ¡Venga, Luis! ¡Cuentagotas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un fío estallar, eh! ¡Soy yo, tío! ¡Es que, tío! ¿Cómo has hecho eso? ¡Magia! ¡Te quiere la vida, tío! ¡Es que el agua está muy bien! ¡No, no! ¡Que soy yo, hermano! ¡Soy yo, hermano! ¡Soy yo, soy yo! ¡Mira eso! ¡Qué impresión! ¡Hostia! ¡Hombre, tío! ¡Cuidado, Manchu! ¡Soy yo otra vez! ¡Soy yo, Guillo! ¡Soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Cien por cien! ¡Lo sabía, Guillo! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Hermano! ¡Tienes esperanzas en la vida! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡Suscribiros! ¡Suscribíos para los próximos vídeos, para no perderos ninguno de estos vídeos tan entretenidos! ¡Y nos seguimos viendo por el canal oficial del Real Valladolid en esta sección de Pucela Games! Game Over